El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto los recursos pendientes relativos a la elección de gobernador en nuestro Estado. Ante dicho fallo, desde el Partido de la Revolución Democrática seremos severos críticos de las políticas de gobierno implementada, buscando ser siempre una posición seria y responsable. Ahora bien, por nuestra parte, el reto está asumido a través de las 10 alcaldías logradas en la elección próxima pasada, donde el objetivo será, en medida de lo posible, ser un gobierno de vanguardia e implementar políticas responsables, como las alcanzadas en los gobiernos de Michoacán o Ciudad de México, por citar algunos ejemplos. Ante la constante necesidad de cambio de los ciudadanos hacia sus autoridades, pone desde ya un verdadero desafío a los alcaldes electos. En otro tema, el BRD celebrará elecciones internas en el próximo año, en la que habremos de renovar a nuestra multifacética dirigencia nacional y con ella a la dirigencia estatal y dirigencias municipales, por lo que las expresiones y corrientes de opinión en el Estado ya realizan movimientos a poco más de un año de la elección venidera, misma que se vislumbra nada sencilla. ¿Por qué? Son muchas las razones, pero permíteme citar una y quizá la más importante de todas. La dirigencia que habrá de elegirse el próximo año será la que tome las riendas de la elección presidencial y el tema de esta se centra desde este momento en las alianzas, de las cuales tenemos las siguientes opciones. El de las llamadas alianzas amplias, que implica ir no solo con los partidos de izquierda, más allá principalmente con el PAN. Luego tenemos el de las alianzas de izquierda, cuya prioridad es ir con Morena y partidos afines. Aunque son estas las dos principales rutas, existe una tercera y es que el BRD vaya solo en los próximos comicios, lo que desde este momento representaría una verdadera proeza parónica. En conclusión, el papel que desempeña el partido es trascendental no solo para la vida externa, sino para la vida política de nuestro país. Lo curioso del caso es que cualquiera de las tres vías coincide en el mismo fin, y es poder sacar al PRI de los PRI. El PRI del gobierno federal, que representa un gobierno comprobio, nulo de transparencia y con tintes de imperialista, mismo que nos ha sumido en la pobreza, en la desigualdad, en la inseguridad y en la corrupción. Quiero agradecerle por cuidar de este espacio a Rodolfo y a Martín y a todo el consulta Tlaxcala. Que sigan los éxitos.